No. Ah, no, uy, una llave, una... Un rey. He leído al revés, he leído que hay en inglés, ¿eh? Un rey, tío, joder. Cómo hago un puto rey ahora. A ver, esto cuesta. Ay, cómo hago yo ahora un rey... Yo no lo tengo claro. Pues yo no lo tengo claro. Yo sí. Seguramente se haya oído a mi padre por ahí rechistar, ¿sabes? No, no lo he oído. Bueno, el micro lo pilla todo. Eh... Custom... Es puesto que decía que Sergio ya se podía ir casi. Y luego seguíamos. Pero Sergio se ha querido quedar. Ah. Maldito Sergio, todo es culpa suya. Sí, estoy de acuerdo. El bullying a Sergio. Ah, ya tengo que... A ver, quiero cabezas. Cabezas, custom. Foots, blocks, blocks. No, interior mix, mobs. Color, color. Color negro. Dime un color. ¿Cuálquiera? ¡Rosa! Rosa, vale. Voy a hacerle la camisa rosa. El rey de la camisa rosa. Tengo la camisa rosa. Rosa, tengo la... Tú sí, eh. Tú sé que tienes rosa en el alma. Pero rosa no. Rosa. Tengo el alma rosa. Rosa, va. Madre mía. Me voy a callar, me voy a callar, tío. Voy a hacerle barriguita. Voy a hacerle barriguita al rey. Porque es un rey y come mucho con el impuesto de sus ciudadanos. Que se mueren de puto hambre. Que no, esos son los presidentes. También, también. Pero los reyes antiguos hacían eso, tío. Madre mía, esto no sé si es un... Espero que esto cuele como barriga. Esto se supone que es una barriga, ¿vale? Verás que truño nos vas a colar. Cállate. Que literalmente me ha quedado un truño. Hostia, le hago un truño ahí. Como que ha cagado, ¿te imaginas? De repente hay un... Que ha cagado el rey. Yo creo que cuela, ¿eh? Yo creo que cuela. Que lo hago. Si me tengo tiempo, lo hago. El trono real. Hostia, trono en inglés es throne, ¿verdad? Sí, 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 eso lo sé. Te juro que ya voy a poner una cagarruta y si me da tiempo pongo un cartel y una cagarruta poniendo I didn't find the Royal Throne. Quiero cabeza roja. ¿Una cabeza? Sí, necesito una cabeza roja. A ver, aquí. Esto, esto, perfecto. ¿Para qué? Ahora verás. Me das miedo. No te voy a mentir, me das miedo. Ya lo sé. Pero también me das otra cosa. Verás. Me das amor. No. No. Contrólate. No puedo, Estefano. Yo te estoy poniendo contra la pared. Hola. Sabes que tú, ¿qué andas haciendo? Que estás súper callado. Está concentrado, déjalo. Está con su cara de concentración. ¿Has visto alguna vez su cara de concentración? Entración. No, no quiero verla. Ay, qué bueno. No me da tiempo, tío. No me da tiempo. ¿Qué dices? A mí sí. Me falta decorar un poquillo, nada más. A ver. No, no me da tiempo. A ver, cabezas blancas, cabezas blancas. Corre, 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 corre. Cabeza blanca, venga. Ña, 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 Ña. Oh, Dios. Tío, tienes el SIDA. Vas a morir. Oh, Dios, ¿qué te he hecho? He quedado un monstruo. ¿Qué has hecho, Estefano? Te lo juro, he quedado un puto monstruo. Hostia, 15 segundos. Basta. No, no, no os pongáis el puto cronómetro. ¿Sabes lo que estresa eso, tío? Vale, ya pareces un cono detrás. No, voy a quitar esto. Voy a quitar esto, voy a... No, no. No, no, me han quedado por colocar dos bloques. De pelo. ¿Qué dice? Un ok, le voy a dar un ok a esto. Ok, ok. A mí también. Porque está haciendo el equilibrio. ¿Estabas concentrado o está...? Qué puta mierda. Un pup, tío. La idea mola, pero un pup. Pup, sí. El mío es una mierda. Es que no me ha salido bien. Oh, epic, epic. Epic, tío. No legendario, pero épico sí. Para mí legendario, me encanta. No, para mí no llega legendario. El mío es un pup, tío, comparado con ese. Esto es una mierda, tío. Un super pup. No, es que no le ha dado tiempo. Yo he entendido la idea. Sí, pero... Tío, no me ha dado tiempo. Oh. 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 Epic también, tío. Yo un gut. Yo a este le pongo un epic, tío. Mola. Tío, tío. ¿Cómo le da tiempo? Ni idea. Hostia, este me mola, tío. Este mola, este mola. ¿Por qué tiene tu P? ¿Por qué tiene tu P? Eso te iba a decir. Un gut voy a poner. Me mola ir con tu P. Ah, me salió fatal. Oh, tío. Chulo. Ah, no, no. Le ves la cara. Bueno, mira, le doy un ok. Le doy un ok. Eso es lo que le da yo. Esto, ¿qué mierda es esto, tío? Parece un abuelo en vez de un rey. Parece un abuelo rico y millonario con una puta silla de... Eh, no, no me gustan los pixel arts. Pup, tío. Los pixel arts es que no es tanto curro, realmente. No. Eh, gear. Es el mío. No, a tiempo hacéle brazos. Good, good, good. Me mola la idea. Ahí con la capa y todo eso. ¿Y esta es un rajadito? Este me encanta, tío. Epic, epic. Me encanta. Me encanta, tío. Cómo me mola. Pup, tío. Y es que no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo a hacerlo mal. Ay, que no he votado. Eh. Oye, qué chulo. No, no, no. Eh, le había visto la capa y digo yo... Nah, no, no. Normal, normal, normal. Yo he quedado cuarto, tío. Me he quedado justo cuarto. Yo quinto. Oh, chisito. Yo he quedado en el puento... En el puento... En el puento... En el puento... ¿Qué es una tía? Ah, no, 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 no. No, es un tío con... No, me va a matar. Vale, estamos en un... Hostia, un camello. Un camello. Me hago a mí. ¿Cómo se hace un camello, tío? Eh, voy a hacer un camello de droga, eh. Eh... Un camello de droga. ¿Hacemos los tres un tío vendiendo droga? Venga, vamos a hacer un tío... Es que solo nos van a entender los españoles, ¿sabes? Nos la jugamos. Venga, nos la jugamos. Nos la jugamos, venga, nos la jugamos. Eh... Pues vale, voy a hacer un cigarro. Pondré partículas de humo. Yo voy a hacer un tío cutre como todos los demás que he hecho. Como el rey que hizo un rey cutre, ¿sabes? Es medio emo, tío. Va todo de negro ahí, gris. Joder, que entrepierna tiene, macho. Tengo que... Había que hacer a Bob Marley. ¿Hace un cartel que ponga eso? Pues sí, es verdad. Esto hay que hacerlo por equipos, tío. Hay más tiempo y te da... Para hacer mejor las cosas. Pero el problema es que son de dos los equipos. Sí, por eso no pasa nada. El otro que vaya con otra persona y fuera. Está en la desventaja el otro, pero bueno. No, no tenía por qué. El rey que ha hecho cosas chulas con... Con gente así. ¿Así? No lo he visto, eso yo. Ayer en un directo me lo vi yo un rato. Ah. Es que no suelo ver directos, ¿sabes? Ah. Jo. No, por tiempo, básicamente. No por otra cosa. No suelen coincidirme bien. ¿Veis, chicos? La vida de un youtuber es difícil. Estabas haciendo spam de gente, ¿sabes? Aquí de Rich. ¿Cómo que no? Nadie lo conoce. Pues poca gente. Solo tiene 800.000, tío. Se merece más. Sí, la verdad es que sí. Es un señor. Es un señor. Es lo que se dice un señor señor. Es el puto amo. Por favor. Es el único que le permitiría hacerme cosas gays. A ver... También es buenísimo, tío. Anda, estás justo al lado, tío. ¿Puedes espiarle? ¿A quién se lo dices? ¿A ti? ¿A mí? ¿En serio? Sí. Mira, a ver si te puedo ver. Me puedes ver por los cristalitos un poco, pero no mucho. Sí, sí. Estoy justo a la derecha. No veo nada. Paso. Dos minutos. No tengo tiempo. Y yo. It's moving. Quiero cabezas. Damn. Color. White. Bueno, a lo mejor se me da tiempo, ¿eh? A ver si entienden nuestra referencia de camello. No creo. La mayoría no entenderá, pero bueno. Yo estoy haciendo ahí el... Si supierais hacer un saco de drogas... Hijo de puta. Lo iban a entender. Usa con cristal y un poquito de lana blanca. Cristal y un poquito de lana blanca, hazme caso. No, yo estoy haciendo una cosa chula aquí. Hacemos así. Pongo aquí un poco de lana marrón. Perfecto. Parece un pene. ¿Por qué todo lo que construyo parece últimamente un pene? A saber. A lo mejor es porque te gustan mucho. Álvaro, te la estás jugando, tío. Te la estás jugando. Partículas. 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 Humo, 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 humo. ¿Dónde está el humo? Cloud. 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 Ah. Ah. No, no me da tiempo, tío. ¿Qué dices? Ah. No, no me da tiempo a hacer nada, tío. ¿Qué dices? El mío está gracioso. El mío está gracioso. Vale. No me da tiempo, tío. El mío me ha faltado el cigarrillo y poner un cartelito que ponga coca. ¿Eso qué es, tío? Un camello, pero pup. No me da tiempo a botar. Esto no es un camello, tío. Esto es un... Buah, pup. Super pup. Eso es un dromedario. Solo tiene una joroba. No, no. ¿Cómo se llama esto, eh? Hostia, el mío. ¡Mira! Han tenido nuestra idea, tío. Un good, un good, un good. Este es el mío. Pero no me da tiempo a terminarlo. Era el de antes, el tuyo. Sí. ¡Hala, tío! ¡Qué buena! ¡Uh, buena! Sí, tío. Pero no me ha dado tiempo a hacerle el cigarrillo, tío. ¿Qué es esto? Esto es un super pup. Esto es un super pup. Como una casa. El mío es bueno, pero no me ha dado tiempo a acabarlo, tío. El mío tampoco me ha dado tiempo. Hostia. ¡Guay! Es un ok, tío. Me ha hecho gracia la cara. Venga, le voy a dar un ok también, macho. ¡Chis, chis, chis! ¡El mío es buenísimo! ¡El ma... ¡Oh, tío! Es un... No, tío. Epic, epic, epic. Te daré un ok, tío, pero porque esto no es un camello. Esto es un tío fumando solo. No, hombre, que no sabía... Te he dicho que no sabía hacer el saco de droga. El mío con las partículas de humo, macho. Es que esto no parece un camello. Parece, yo que sé, un... No sé, un perro. No, ¿cómo se llama? Un reino. Un reino, un reino. ¡Ha ganado esto! ¡Ah! ¡Me han dado 12 puntos! He tenido... He estado cuarto yo, tío. Han entendido mejor mi idea que la vuestra. ¡Y! ¡Qué queda el quinto! ¡No jodas! ¡Gabrón! ¡Ja, ja, ja!